Fundación de Huancabelica, la tierra de Mercurio. Luego de la conquista del Tahuantinsuyo, los españoles fundaron ciudades con el propósito de proveerse de alimentos e insumos, así como tener lugares de descanso en las rutas con destino al oro. Huancabelica fue fundada por un propósito diferente y casual. En 1554 se descubre el yacimiento de Mercurio en la mina La Descubridora, que posteriormente se llamaría Santa Bárbara, lo cual atrajo la migración de mineros españoles, italianos y portugueses, ocasionando perjuicios económicos a la corona española debido a la venta ilegal y contrabando del mercurio. Para una mejor administración de la explotación del recurso mineral, luego de siete años, fundaron la ciudad de Huancabelica, un 4 de agosto de 1571, con el nombre de Villa Rica de Oropesa, en honor a la Villa Oropesa de España, lugar donde había nacido el virrey Toledo. Los mineros extraían el sinabrio en la mina Santa Bárbara y trasladaban con asémilas a la Villa Huancabelica, para su procesamiento en hornos instalados a las riberas del río Ichú. Toda la producción del mercurio por parte de los mineros eran vendidas a las cajas reales y acopiadas en un almacén general ubicado en la plaza central de Huancabelica. A la venta, se le aplicaba el quinto real como una manera de impuesto, descontando el 20% a favor de la corona española. Desde este lugar, se distribuía el asoje a los más de 650 a cientos mineros existentes en el virreinato, principalmente a la mina de plata de Potosí, Bolivia. Se sabe que el mercurio sirvió para el proceso de amalgamación o separación del mineral oro y plata. De esta manera, Huancabelica se convirtió en la tercera potencia mundial en la producción del mercurio. La explotación del mercurio duró 243 años y durante ese periodo hubo consecuencias graves para la salud de los trabajadores y el medio ambiente. Perecieron miles de indígenas mitallos, se contaminaron ríos, tierras y se depredaron el quinoar y el Ichú, usados como combustión en los hornos de asoje. Conocer nuestra identidad histórica puede motivarnos a apreciar más nuestra tierra huancabelica. Conocer nuestra identidad histórica puede motivarnos a apreciar más nuestra tierra huancabelica.